Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a los directos de Twitch, bienvenidos si lo estáis escuchando en podcast o en YouTube en diferido pues bienvenido también. Hoy estoy aquí con una persona súper especial con un proyecto súper interesante que es Ángel, uno de los fundadores de Mi Menú Vegano. ¿Qué tal estás? Perfectamente, ¿tú qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, ya de miércoles tío, ya aguantando la semana, que no es poco. A partir de ahora ya todo es mucho más fácil. Mi modo de pensar esto es, el juez es como ya el último día intenso, ya dar el este y el viernes ya es aguantar porque quieras que no, yo por lo menos voy siempre un poco ya menos a menos ritmo. Sí, sí, es verdad que el martes quizás para mí es el peor día de la semana, pero a partir del miércoles ya como fue sábado. Ya ves. Y nada, Ángel, junto a... ¿Sois cuatro en Mi Menú Vegano ahora mismo? Tres, tres. Sí. ¿Cuánto a otras personas se crea un proyecto? Exactamente. Lo que te comentaba María, que es la que más trabaja en el proyecto porque al fin y al cabo es la que hace de comer y en un proyecto que va de comer es la que más trabaja. Bueno, luego estoy yo, que digamos he sido un poco la cabeza pensante, por así decirlo, y mi hermano que es nutricionista y nos echa una mano con el tema de los menús, de hacerlo equilibrado y demás. Qué guay, os dejaré abajo todos los enlaces y todas las cosillas de todo lo que hablemos y yo creo que lo primero que quiero que hagas es que expliques un poco qué es Mi Menú Vegano. Vale, pues Mi Menú Vegano, aunque en principio lo hicimos simplemente como una idea para compartir recetas veganas con las demás personas, al final lo que lo hemos intentado o estamos intentando convertir en un proyecto para acercar la alimentación vegana de una forma, o sea, al mayor número posible de personas. Porque sí es verdad que, aunque ya no tanto, pero sí que hace unos años se tiene la imagen de la alimentación vegana como que es algo que siempre come lo mismo, que no hay variedad, que entonces, pues la idea es esa y aparte también que no es saludable, eso es otro mito que hay acerca de este tipo de alimentación. Entonces, la idea es, nosotros empezamos simplemente compartiendo recetas, pero tal como fue evolucionando la cuenta, bueno, la cuenta de Instagram, que es, digamos, el principal canal que tenemos ahora mismo, nos dimos cuenta que podía ser una buena idea lanzar esta membresía, porque nosotros lo que realmente tenemos es un club que, por una mensualidad, nosotros damos a los suscriptores, a los miembros del club, un menú semanal vegano que está equilibrado con los macronutrientes esenciales, que necesita, digamos, una persona media, está más orientada a mujeres, porque realmente, digamos, la mayoría de las personas que forman parte del club, de lunes a sábado, porque solo hemos dejado los domingos libres para que experimenten y cocinen lo que ya quieran, también damos cursos de cocina vegana, el último, creo que ha sido el de la iniciación a la cocina vegana, tenemos también uno de panadería vegana, ahora para verano vamos a sacar uno de helado vegano, también tenemos un grupo privado de los miembros del club, donde se van compartiendo, aparte de las comunicaciones oficiales que hacemos a los miembros, pues, recetas que compartimos, que hacen los miembros y demás, también hacemos recetas que solamente las compartimos con los miembros del club, y bueno, tenemos ahí un par de cosas que todavía no han salido, pero las voy a decir aquí en primicia, como se suele decir, que es compartir los ebooks que nosotros hemos ido creando con la receta, para los suscriptores van a ser de forma totalmente gratuita, y aparte, estamos terminando de elaborar, que nos hemos tirado por casi dos meses, la etiqueta nutricional de cada una de las recetas, que eso la podrán ver los miembros del club. ¿Qué pasa? Bueno, esto es lo que, de momento, es mi menú vegano, porque sí que es verdad que siempre estamos pensando en cómo ofrecerle más valor a los suscriptores y demás, así que a lo mejor el mes que viene puede que haya más cosas, oye, ¿y cómo surge en primer lugar? O sea, no tanto el club que ahora llegaremos, sino cómo surge la idea de empezar a crear esa cuenta de Instagram, que tenéis, y lo tienes que lo mire, tenías como 120 mil o 130 mil seguidores, que es una locura. ¿Cuántos 13 mil tenemos ahora mismo? ¿Cuántos 13 mil tenemos ahora mismo? Pues la idea, mira, yo siempre me ha gustado mucho el tema del marketing digital, las redes sociales y demás, durante cuatro años tuve también una cuenta y una tienda online donde vendía camisetas y sudaderas y demás del mundo del motor, que es una de mis pasiones. Y bueno, María, ella es cocinera y pastelera de su profesión, y además pues le encanta, ¿no? Ella en sus rastros libres siempre solía cocinar cosas, solía hacer cosas, y también le gustaba un poco la fotografía y claro, yo le di la idea, digo, bueno, ¿por qué no te haces una cuenta de Instagram? Digo, darte una cuenta de Instagram no te va, o sea, vas a seguir haciendo lo mismo, pero claro, ella se encargaba de hacer eso y como a mí me encantaba y me encanta el tema de Instagram, de las redes sociales y demás, pues yo iba investigando, iba viendo cuál era la mejor forma de crecer, cómo interactuaba los usuarios, que en fin, diferentes técnicas de crecimiento, y bueno, la pelota se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que ahora mismo tenemos eso, 113.000 seguidores. En principio, aparte de, en principio eran solo recetas, luego también hubo un tiempo en el que compartíamos algo de activismo, vegano, de imágenes y demás, pero luego nos dimos cuenta que, aunque eso fue la verdad, que tenía muy buena interacción, pero lo que nosotros realmente queríamos comunicar con la cuenta era solo el tema de alimentación, tema de comida, y por eso decidimos únicamente, además, ahora mira nuestro feed y solo son platos de comida, platos de comida y demás. Y bueno, realmente, la idea no nació con, o sea, no fue algo que dijéramos, vamos a hacer esto como tal, sino que una cosa llegó a la otra, hasta que sí que llegó el punto que, porque quieras que no, al final, como nos gusta, lo vas profesionalizando, digamos, de una forma que te ocupa mucho tiempo. Pues fuimos pensando en cómo dar el salto para decir, bueno, tiempo y dinero, porque al final también decía, pues me voy a comprar esto para, para la foto, un plato más bonito, al final vas invirtiendo dinero. Y pensamos en cómo dar ese salto para monetizarlo, sin que tampoco supusiera un coste excesivo para los usuarios, que nosotros también pudiéramos ganar algo, aunque sea simplemente por poder seguir manteniéndolo en el tiempo, porque es algo que nos gustaría mantener y la verdad que, bueno, hasta ahora ha tenido una buena aceptación y como te comentaba cuando hablábamos al principio, aunque hubiéramos lanzado, digamos, la membresía y no hubiera salido adelante o no hubiera tenido ningún tipo de aceptación, lo hubiéramos hecho igualmente, porque hacer algo que nos gusta y a lo que nos gusta dedicar el tiempo, pues hubiéramos seguido adelante con ello. Oye, ¿y el crecimiento al principio de la cuenta de Instagram fue rápido o fue lento? ¿Cómo fue? Al principio fue lento, al principio lo típico va uno o dos al día, ya vas aprendiendo un poco y vas viendo también cómo utilizar mejor los hashtags, o sea, como que vas leyendo también por diferentes foros de internet, en algunos cursos que haces, que es bueno quizás poner una localización siempre que subes las fotos, te vas dando cuenta, vas en definitiva analizando un poco cómo van reaccionando al contenido que subes, intentando explotar más al que mejor reacciona la gente. Y llegamos a tener un ritmo, porque yo me acuerdo que cuando empezamos la cuenta yo, mi objetivo era llegar a conseguir 100 seguidores al día, que en principio pues es una cifra bastante buena y llegamos incluso a llegar a un ritmo en el que hubo un mes que creo que eran 600 o 700 diarios, o sea, es una barbaridad. Ahora, por ejemplo, porque, bueno, como supongo que se habla del algoritmo de Instagram, va cambiando y hasta que llegas a interpretarlo, digamos, de la forma correcta, aunque al final simplemente se trata de ofrecer contenido a lo que la gente relacione bien y sea lo que ellos quieren ver, pero tardas un tiempo y ahora es verdad que estás un poco estancado. Además es algo un poco generalizado que he visto que está pasando en muchas cuentas. Sí, yo tengo la sensación de que últimamente nos ha dado otro bajoncito a todos. Sí, sí, pero la verdad es que no termino de entender porque otras veces ha pasado también, pero bueno, se establece un poco, entiende a lo mejor cuáles son los tres o cuatro cambios que introduce y vuelve otra vez, pero ahora lleva un tiempo que no termina de despegar y claro, al principio, cuando te dedicas a esto un poco más que a... le dedicas un poco más de más tiempo que a subir la foto con tu amigo, pues te das cuenta que siempre miras mal las estadísticas, siempre miras mal y piensas, joder, estaría haciendo algo mal, estará pasando algo, pero sí que es verdad que de un tiempo aparte me he dado cuenta de que es algo generalizado. Y si tuvieras que darle ahora a alguien algún consejo para intentar hacer que hacer la cuenta de Instagram, ¿qué le dirías? Pues le diría, todo lo que haya podido cambiar el algoritmo de un tiempo aparte, le diría el mismo que me dijeron a mí cuando empecé, que es la diferencia entre una persona que ahora, entre alguien que tenga pocos seguidores y alguien que tenga muchos seguidores, es la constancia, simplemente. Y hombre, además de la constancia, sé analítico y sé constante y analítico a la vez, de decir, vale, pues voy a empezar a subir este contenido, voy a ver cómo va relacionando a la gente, voy a ver cómo, intentando explotar un poco lo que más le gusta a la gente, porque al fin y al cabo, Instagram es una empresa que vive del tráfico que hay en su red y lo que quiere es que la gente permanezca el máximo tiempo posible en la red. Entonces, para que eso ocurra, tienes que darle a la gente lo que les gusta a ver. Y ahora que tenéis tanto el club de pago como la versión gratuita de Instagram, por decirlo así, ¿cómo decidís qué va a cada parte? Porque al final entiendo que habrá un miedo de si subo esta receta me la piso para el otro sitio o algo que tú ya hablamos al principio de que, te acuerdas que mandamos una encuesta y que mucha gente nos decía, es que con lo gratis me vale, ¿no? ¿Cómo gestionas esto? Eso la verdad que es un problema con el que nos hemos encontrado, porque sí que es verdad que mucha gente, y algunos lo siguen diciendo, ¿no? Que con el contenido gratuito le basta. Entonces, yo creo que aquí hay dos cuestiones que son las que estamos intentando abordar. La primera es hacerle ver a la gente que, además de la receta, ofrecemos un contenido que yo creo que tiene bastante valor, como es, que antes se me ha olvidado decirlo, aparte del menú semanal, ofrecemos también la lista de la compra, que tú puedes, según las personas que se hay en casa, tenemos una funcionalidad en la web que te calcula automáticamente los ingredientes que tienes que comprar y el batch cooking para que puedas optimizar, digamos, el tiempo que pasa en la cocina. Estamos trabajando en intentar hacer ver que, aparte de la receta que ofrecemos de manera gratuita en la web, o sea, en Instagram y en la web, tenemos otras funcionalidades que entran en la membresía que tienen bastante valor, como son el menú, el batch cooking, la lista de la compra, los cursos, todo eso, y además también siempre estamos intentando ofrecer cada vez un poco de más valor a los que son los suscriptores, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio no teníamos la receta premium, que ahora sí que la tenemos, son, digamos, una receta que está un poco más, menos vista, por así decirlo. No ofrecíamos los e-books gratuitos, ahora sí lo van a tener. Una cosa que yo creo que es bastante importante y que además ha nacido de preguntarle a los suscriptores la etiqueta nutricional, para que puedan ver los valores nutricionales de cada una de las recetas, pues en esos dos puntos, en, digamos, hacer ver el valor que realmente tiene la membresía, que es mucho más allá de recetas, y ofrecer más contenido de valor para los miembros del club. Qué guay. Y además yo creo que todo el tema del veganismo es un tema que está cada vez más al alza, ¿no? Con este modo de vida más sostenible, más... Creo que son mucho más conscientes de todo. Yo, por lo que hace poco, miré alguna estadística, y que eso, que en los últimos años no había parado de crecer, evidentemente todavía poco a poco, mucho más el vegetariano que el veganismo como tal, pero que poco a poco está aumentando, y yo creo que eso al final os vendrá bien también, porque habrá gente con curiosidad simplemente que quiera descubrir un poquito más, que hay más comida que lechuga, por decirlo así. Sí, sí. Bueno, al final, cuando María cocina, nos lo comemos ella y yo, pero siempre sobra, siempre sobra algo, ¿no? Y cuando se lo damos a probar a gente que a lo mejor no están familiarizados con este tipo de alimentación, se sorprenden porque es que hay cosas, vamos, que no tienen nada que envidiarle a ningún plato de otro tipo. O sea, puedes comer de todo y no vas a echar de menos ningún alimento. Porque al fin y al cabo... No, dime, dime, perdona. Porque al fin y al cabo, me hace mucha gracia cuando siempre en los comentarios, alguna vez nos encontramos con un poco de hate, como se suele decir, y hace, pues, el otro día subíamos una receta de no pollo, que era una especie de gluten del trigo, pues se le daba una forma parecida al pollo y era para utilizarlo en recetas en las que tú quisieras, digamos, veganizar, ¿no? Y te encontrabas con la gente que decía, si no comes pollo, ¿por qué le pones pollo de pollo, verdad? Entonces, al fin y al cabo, yo básicamente siempre tengo la misma respuesta. Tú un trozo de pollo no te lo comes, no te lo comes crudo porque es asqueroso. El trozo, tú realmente lo que te gusta es el, digamos, al cocinarlo, tú le pones una especia y le pones una cosa que es lo que realmente le da sabor, pues con el tofu, el seitan, las hojas texturizadas pasa exactamente lo mismo. Sola, pues claro, sola no tiene sabor, igual que en ningún tipo de carne lo tiene crudo, pero cuando te lo comes cocinado, entonces eso es lo que le da sabor. ¿Qué crees que tenéis gente no vegana dentro del club que está por curiosidad o sabéis que todos son veganos? No, no, sí que hay gente que no es vegana que nos preguntan, además, hace gracia porque algunos preguntan como diciendo, oye, no soy vegano, ¿podría salir al club? Porque, claro, le decimos que por supuesto que es un problema, porque sí que nada nos da cuenta que quizá la imagen que hay del veganismo para la gente que no lo son, creo que es una imagen muy radical y que piensan que, o todo o nada, y que si entran al club, por ejemplo, y alguien se entera de que no son veganos o lo que sea, pues se van a crucificar o algo así. Sí, y realmente no es así. ¿Te imaginas que pasara eso un día, que se metiera alguien en el grupo y de pronto dijeran que no es vegano, que no se ha mentido y se liara pardísima? Claro, es que no tiene sentido, realmente, lo que realmente nos gustaría es que quizá lo que se metieran no lo fueran vegano y con el tiempo, a raíz de pertenerse al grupo, lo fueran, o no lo fueran, pero descubrieran platos que no lo son, o sea, platos que no conocían y ahora comen, no tiene por qué ser a lo mejor 100%, pero si lo harían un 90% y antes no lo harían. Todo suma al final. Yo sí que creo que hay una imagen como muy generalizada de que el vegano es muy radical en general, porque al final, esto es lo de siempre, el que sale por la tele liándola normalmente es el que está, el que lleva como el máximo, por decirlo así. Y me ha pasado también de estar comiendo con gente, y muchas veces, pero ¿te molesta que coma carne al labio? Haz lo que quieras, no pasa nada. Yo soy vegano por mí y por mis convicciones, pero no para convencer a nadie, por decirlo así. Y creo que está todavía ese estigma un poco de tanto el radical como el radito, que son como las dos cosas que hay por ahí, porque yo me he llevado de bromas de amigos de toda la vida, vamos, no me caben en las manos para contarlas. Claro, por ese motivo también decidimos dejar un poco de lado lo que es el, cuando compartíamos imágenes un poco de, hablando sobre el activismo vegano, en definitiva, porque no queríamos que polarizar la cuenta, por así decirlo. Queríamos que fuera una cuenta de comida, simplemente queda vegana y llegar al máximo número de personas, fuera o no fuera vegana. Eso es, yo creo que es una buena decisión, porque entiendo que el mayor hate que puede llegar es por ahí, y al final lo otro es comida y lo pruebas o no lo pruebas y ya está. Claro, exactamente, exactamente. Pero la verdad que tenemos una comunidad bastante sana, creo, no tenemos, siempre te encuentras por los mensajes privados, el típico que te manda fotos de matadero, y te manda fotos de perú, bueno, eso simplemente lo ignoras y punto. Pero en general creo que estamos bastante contento con la comunidad, tanto la suscripción, tanto los miembros como los seguidores de Instagram. ¿Y cómo estáis trabajando ahora de cara a conseguir nuevos suscriptores para la comunidad? Pues, digamos, por dos caminos. Uno, digamos, sería el orgánico, que es intentando darle más visibilidad al club en la cuenta de Instagram, por ejemplo, o con la campaña de email marketing que diseñaste para la campaña de onboarding, para los que van llegando nuevos a la lista de correo, porque sí que es verdad que tenemos una lista de correo de, creo que son unos 4.000 suscriptores más o menos, a la que hay que sacarle más jugo, y aparte, digamos, la de pago, que es a través de Facebook Ads, y nos gustaría también tocar un poco de Google Ads, a ver qué tal, porque Facebook Ads sí que lo hemos probado y nos ha ido bastante bien. Este mes en concreto en mayo, lo hemos parado un poco porque estamos, vamos a poner a Nueva Home, a la que nos ayudaste y demás, pero en junio otra vez lo vamos a retomar porque cuando lo hemos hecho, ha tenido bastante buen resultado. Oye, y si alguien se quiere apuntar a la lista de correo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, pues a la lista de correo, creo que en Instagram, en una de las historias destacadas, está puesto, pero me acaba de descubrir el punto de mí porque realmente, realmente creo que... ¿Está mirando mal, Chá? Sí, sí, realmente en la página web no tenemos ni siquiera en el pie de página para que se puedan añadir a la lista de correo, ¿para qué lo estoy pensando? En Instagram sí que está, pero en la página web no. Bueno, porque justo he visto, cuando estás contando lo de la secuencia, he dicho, no me suena dónde teníamos el... para suscribirse, ¿no? Sí, 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 sí. Y justo he entrado y no lo he visto, por eso te decía. Por eso lo tenemos que añadir porque la verdad que la web tiene una de medio a una 300 visitas al día. Pues que está muy bien, ¿eh? Porque ahí se puede... Siempre se puede sacar algún correo y además, hombre, sobre todo también porque al apuntarse la lista de correo mandamos a un ibu de una guía de organización al veganismo que le puede venir bien a mucha gente. O sea, que la página web... Entiendo que... No, dime, dime. Dale, dale, perdona. No, simplemente eso, que tenemos que añadirlo en la página web para que sea más fácil acceder desde la web. Qué guay. Oye, entiendo que el Club Mi Venú Vegano es para cualquier tipo de... Para cualquier tipo de vegano. Tanto un vegano que acabe de empezar y que quiera aprender o que da mucha curiosidad como alguien que a lo mejor lleve mucho tiempo y también puede encontrar nuevas recetas. Sí, sí, claro. La idea es que al final lo hemos hecho un poco universal para cualquier tipo de vegano. Además, tenemos un formulario de contacto que es exclusivo para los suscriptores y nos puede preguntar cualquier duda a la hora de cocinar, si le surge o porque no encuentre un ingrediente en concreto o por cualquier tipo de motivo y le vamos a ayudar. uno de los próximos proyectos o no tan próximos pero que lo tenemos ahí para hacerlo es hacer un... un Discord para poder tener una comunicación digamos más... más fluida con todo. Qué guay. No sé si Discord o Telegram pero para que sea más instantáneo. Eso mola, tío. Mola mucho. Sí, lo que pasa que... Dime, dime. No, dime. Es que vamos como con un train o una milésima de retraso, tío. Y nos vamos pisando. Vale, vale. No, que tenemos muchas cosas pero claro, al fin y al cabo como todavía digamos no es nuestro trabajo habitual. Yo tengo mi trabajo de ocho y media a dos y de cuatro a siete y al final me levanto a las seis de la mañana para trabajar digamos en mi menú vegano antes de irme a trabajar y las dos horas de comida también le dedico el tiempo que puedo y ya luego por la tarde pues intento vivir un poco o sea, algo de deporte y demás. Qué guay. Oye, y la última pregunta que suele hacer siempre aunque luego vamos a decir todos los frases y tales para conocer un poco al invitado justo lo que estabas diciendo ¿qué hace Ángel fuera de mi menú vegano y de su trabajo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo demuestra que los veganos somos personas normales que hacemos cosas normales también? Pues mira, yo por ejemplo me gusta mucho el mundo del motor como he dicho antes de hecho la primera aventura online que tuve fue una tienda online de camiseta y me echando a alguien del mundo del motor que al final que fue bastante bien también y al final vendí. Tengo mi coche clásico con el que me doy mis pasos a los fines de semana pero tiene que un club de coches clásicos también que a otra de mis pasiones y luego si me gusta también el tema del marketing digital si me gusta leer y básicamente lo que estoy leyendo siempre es cosas de marketing de empresa de emprendimiento y demás y en mi trabajo normal digamos soy ingeniero ingeniero mecánico y trabajo en una empresa de mantenimiento industrial o sea que una persona normal completamente y que no para además sí no solo estarme quieto la verdad oye y dónde pueden encontrar a todo mi menú vegano pues el núcleo digamos es la cuenta de Instagram ahí digamos es donde tenemos concentrado que es arroba mi menú barra baja vegano luego tenemos también nuestro correo de contacto general que es info arroba mi menú vegano punto com la página web que es mi menú vegano punto com que ahora durante mayo tenemos que mejorar dos o tres cosillas como la home y la búsqueda de recetas y demás y lo que acabo de darme cuenta de suscribirse a la lista de correo tenemos página de Facebook también que es mi menú vegano y creo que ya está que de momento esos son los principales los principales canales por donde pueden encontrarnos que guay lo pondré todo abajo para que cualquier persona pueda pueda encontrarlo fácil y que se apunte que mola mucho oye pues pues tío muchísimas gracias por venirte que me da palo quitarte más tiempo cuando estás de vacaciones que sé que no paras entonces querrás también disfrutar además que hace tan buen tiempo y te apetecerá darte una vuelta así que nada muchísimas gracias por venirte muchas gracias a ti aparte de por la entrevista y por darme un poco de voz por toda la ayuda que nos ha brindado con el proyecto porque también ha formado una parte importante con todo el copy de la web de los emails y demás y eso también compartir compartir en las redes y demás el enlace de Twitch para que darte un poco de voz y también porque es verdad que como copi hay que tienes mucho que aportar que guay tío pues muchas muchas gracias por la parte que me toca y nada los que nos habéis visto si tenéis cualquier duda pregunta la podéis dejar en los comentarios si es sobre copy marketing os lo intento responder yo ya cuando se toque tema de mi menú veganos lo paso con ángel para que para que sea él el que quiera y si os apetece pues lo pedís también y se puede venir cualquier otro día y hablamos de algún tema concreto específico sobre algo chulo que podamos aportar relacionado con el copy y el veganismo y que podamos juntar ahí o en la comunicación en algo interesante que yo creo que siempre hay temas temas muy buenos que podemos sacar pues nada chicos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio